Música No es un juego que me gusta más que lo indicado No es un juego lo que ya siento por ti Tú me gustas y me gustas más que se me note Y ojalá te dieras cuenta que me hace muy feliz No es un juego que te llame por la madrugada Solamente para escucharme hablar No puedo dormir si no me da la buena noche Tengo muchas pesadillas Eso es más que la verdad Y no es un juego cuando digo que te quiero Cuando digo que en tus ojos te encontré lo que buscaba Porque desde que llegaste Aunque tú no me lo creas Ya no me hace falta nada Y no es un juego el cariño que te tengo Porque muy poquito tiempo aprendí a necesitarte No es un juego lo que siento Soy completamente tuyo Desde que tú me besaste No es un juego el cariño que te encontré No es un juego el cariño que te encontré Y no es un juego el cariño que te quiero Y no es un juego cuando digo que te quiero Cuando digo que en tus ojos te encontré lo que buscaba Porque desde que tú me besaba Porque desde que llegaste Porque desde que llegaste Aunque tú no me lo creas Ya no me hace falta nada Y no es un juego el cariño que te tengo Porque muy poquito tiempo aprendí a necesitarte No es un juego lo que siento Soy completamente tuyo Desde que tú me besaste Suscríbete y deja tu like No olvides escribirme en los comentarios No olvides escribirme en los comentarios Qué canción quieres que suba No olvides escribirme en los comentarios Y ya no olvides escribirme en los comentarios